Diembla la ciudad de soledad, inundó las periferias tanta sed. ¿Quién abraza allí la oscuridad? ¿Quién canta aleluya? ¿Quién amea? Allí donde late un corazón, donde prende fuego una mirada. También saludos a las autoridades, sacerdotes, religiosos y religiosas, en particular a las misioneras del Santísimo Sacramento y de María Inmaculada, y a los fieles de esta Iglesia peregrina en España, que hoy se alegra de ver elevada el honor de los altares a la Madre Emilia Riquelina de Dallas, modelo de virtud y de fortaleza en la fe. Que quien ama nada tiene que temer. Eres mi Dios, eres mi Dios, eres mi Dios. Hizo más que honor y que ambición, y el amor fue su uniforme de batalla. Puso en los pequeños su misión, fueron estandartes de su casa. Vas a hacerte en chera en un sofá, o entregarte y no guardarte nada. La pasión cada mañana, la adultura en la mirada, galardones y medallas del amor. Eres mi Dios, eres mi Dios, eres mi Dios. Querido señor Cardenal, el arzobispo del Archidiócesis de Granada, don José Méndez Asencio, ha pedido humildemente a su santidad el Papa Francisco, que se digne inscribir en el número de los beatos a la Venerable Sierva de Dios, María Emilia Riquelme Izayas. Por mandato del sumo postífice Francisco, ahora damos lectura al texto de la carta apostólica en la que su santidad inscribe el libro de los beatos a la Venerable Sierva de Dios, María Emilia Riquelme Izayas. Nos vota frates nostri, francisci, saveri, martines, fernández, archiepiscopi, metropolite, granatensis, nec non plurimorum, aliorum fratrum in episcopatu, multurunque, criste fidelium explentes, de congregaciones de cause santorum consulto, autoritate nostra apostolica facultatem facimus utu venerabilis serva Dei, María Emilia Riquelme Izayas, fundatris congregaciones ororum missionarion, a Santissimo Sacramento e a Beata Virgine Immaculata, e caristici adoraciones fervore prestans, necno, humiliter, ete magnanimes, paupérioribus inserviens, beate nomine imposterum apellettur, atque die decima mensis decembris, qua in cielo morta est, quotannis, in locis et emodis, iure statutis celebrari possit. In nomine Patris, ete Fili, ete Spiritus Santi, Amen. Datum Rome, aputus santum Petrum, die decimo mensis autobris, anno domini bis millesimo unde vicesimo, pontificatus nostri septimo, Franciscus Papa. Siempre alerta centinela, grita y cruza las fronteras, que quien ama nada tiene que temer. Eres mi Dios, mi Dios, eres mi Dios, mi Dios, eres mi Dios, mi Dios. y el amor fue su uniforme de batalla, puso en los pequeños su misión, fueron estandartes de su casa, vas a hacer trinchera en un sofá, o entregarte y no guardarte nada, la pasión cada mañana, la adultura en la mirada, galardones y medallas del amor. Eres mi Dios, mi Dios, eres mi Dios, mi Dios, eres mi Dios, mi Dios. gritaré a los cuatro vientos que aquí estás, que el sentido de mi historia se hace pan, hágase tú con tu vida tu verdad, y el abrazo de una madre que es hogar, ve por tierra, ve por aire, ve por mar, no hay fronteras para defender y llamar. Eres mi Dios, mi Dios, 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 mi Dios.